Pastor Juan Carlos, aquí le hacen una pregunta a Doña Emilia de Costa Rica, dice, quería preguntarle al Pastor Juan Carlos que si está vigente el Antiguo Testamento, es que tengo la duda porque hay cosas que se practican y otras que se dicen que son para estos tiempos, que cómo le pudiera aclarar esto Pastor Juan Carlos Hay dos cosas que decir fundamentales, uno que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, sigue siendo palabra de Dios y la segunda es que el Antiguo Testamento, casi todo, desde Éxodo hasta Maraquías excluyendo Job y los primeros 50 capítulos de Génesis, o sea el libro de Génesis fue escrito para un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel entonces era para una cultura, para una nación, para un pueblo con cultura económica, cultura agrícola, cultura de comidas Jesús, Dios le dijo que comían, que no comían, hasta la ropa que tenían que usar entonces ese pacto fue el que hizo Dios con ellos, no el nuevo pacto entonces yo todo lo que el Antiguo Testamento enseñe y que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento avale yo tengo que seguir haciéndolo, no matarás, es pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento o sea, hay cosas que se repiten en el Nuevo que están en el Antiguo así que yo todo lo que el Antiguo me enseñe lo voy a creer siempre y cuando esté avalado por el Nuevo Testamento ¿por qué? porque Jesús anunció que él era el cumplimiento de una profecía de Jeremías 31 de un nuevo pacto que él iba a hacer con la casa de Israel, que somos nosotros hoy en día y en ese pacto él iba a poner las leyes adentro yo creo que Dios sigue teniendo reglas para nosotros pero actualizar el sentido del Antiguo Testamento pasaría a través del filtro del Nuevo Testamento Jesús dijo por ejemplo, a ustedes dijeron no matarás pero yo digo que cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo, ya le está acabando con su vida entonces, la ley todavía es importante pero hay que verla desde el Nuevo Pacto, desde el Nuevo Testamento y no al revés lamentablemente a veces buscamos lo que nos conviene del Antiguo para que la gente lo haga y se nos olvidan otras cosas que también debería hacer la gente Sí, pero Pastor Juan Carlos, por esa posición que usted tiene algunos lo llevan a extremos de que casi no se lee el Antiguo Testamento porque se cree un libro... Bueno, no lo leen, aunque no sepan lo que yo pienso Es impresionante, casi que hay gente que solo lee el Nuevo Testamento es más, hay gente que lo dividieron y casi que solo tienen el Nuevo Testamento en la casa Pastor Otoniel, como yo no sé... No queda menos de un minuto pero... Todo lo que dijo el Pastor Juan Carlos Ah, menos de un minuto Bueno, yo primero creo que como dice Timoteo, se dice Pablo Timoteo toda la Escritura es inspirada por Dios y es necesaria para instruir, para redactuir, para corregir, para edificarnos ¿Y cuál escritura ha estado hablando? ¿Del Antiguo Testamento? No lo escucho ¿Del Antiguo Testamento? ¿De cuál escritura hablaba Pablo? Está hablando del Antiguo Testamento Está hablando de todas, no está hablando tan solo del Nuevo Está hablando de toda la Escritura El mismo Jesús utilizó el Antiguo Testamento El mismo declaró palabras del Antiguo Testamento Vivió por la palabra del Antiguo Testamento Cumplió la palabra del Antiguo Testamento Excelente El error me parece es no entender los principios espirituales porque para así entender el Antiguo Testamento al igual que toda la Biblia hay que entrar en los contextos Lo que Dios quiso hacer ¿Por qué lo quiso hacer? ¿Qué quiso hacer con estas leyes en un momento preciso para poder entonces nosotros aplicarlo al día de hoy? Dice Flor desde Ecuador ya que estás aquí tan positivo Dice ¿Es pecado comer carne de chancho? ¿O que las mujeres usen aretes? Hace las dos preguntas a la vez Pastor Juan Carlos Salcillo de oro en los hijos de un cerdo es una mujer hermosa y apartada de razón tal vez por eso es lo que relaciona une las preguntas Pero en el mundo antiguo las mujeres usaban montones de adornos no era mal visto lo que era mal visto era la soberbia Isaías capítulo 3 cuentan que las ciegas de Sion se ensobervecen y cuando caminan danzan y usaban lunetas, pomillos, calzoncillos mantos bueno un montón de 21 cosas menciona ahí pero era el orgullo no eran las cosas ¿verdad? Lo que las mataba era el orgullo no eran las cosas así que yo no había problema que una mujer usara arete lo que Pablo y Pedro dicen ambos es que no es el ornato exterior el que nos debe dominar sino el interno y yo por fuera yo tengo aquí un anillo ¿verdad? yo lo uso porque lo tengo ¿verdad? pero no creo que sea una fuente de orgullo ni nada el pastor Orlando nos contaba ¿verdad? como lo criticaron por un anillo que él tiene también ¿verdad? de graduación o sea la gente ve las cosas y la Biblia sigue diciendo que Dios ve el corazón ¿y aretes en los hombres? ¿aretes de hombre o aretes de mujer? yo no veo problema si creen que es aretes ni hombres ni mujeres pero a mí no me gustan o sea yo no pondría uno debería bien sí en algunas culturas en algunas culturas es valga la redundancia los amarecitas de hombres aretes de hombres en África y en algunos otros lugares eso es totalmente en la nariz también no solamente en la oreja ¿verdad? también los usan en la nariz y hasta aquí en los labios pero eso es otra cultura ¿y la otra parte cuál era? la carne de chancho ah chancho yo directamente me gusta comer el chancho disfrazado o sea el paté jamón jamón ¿verdad? directamente no lo como no me gusta la chuleta y eso pero recuerde que la prohibición de la dieta de Deuteronomio capítulo 14 fue dada para Israel no para nosotros no para los gentiles a Moisés a Noé que lo cité ahora Génesis capítulo 9 dijo Dios coma de todo lo que se mueva de todo lo que se arrastre de todo lo que está en el agua pero en Marcos capítulo 7 ya se quita esa restricción y dice la Biblia específicamente con esto dio a entender que Dios limpiaba todos los alimentos entonces hoy no hay ningún alimento que sea prohibido y otro que sea permitido lo que pasa es que cada cuerpo sabe que le cae bien y que le cae mal por ejemplo los chiles jalapeños o cualquier tipo a mí me caen mal me causa un tremendo problema estomacal pero no es el problema del chile el problema es mío entonces no necesito un mandamiento que diga no comeréis chile jalapeño sino que yo me tengo que cuidar tiene un recordatorio en ese caso y lo recuerdo dos veces me entiendes ese es el asunto yo creo que el chancho se podría comer pero si usted le cae mal no lo coma eso es obvio pero también hay que tener moderación usted sabe que tiene tendencia a que se le hagan ciertas enfermedades por consumo de grasa pues entonces no lo consuma pero la Biblia no prohíbe ya ningún alimento todo está permitido y si cree que no debe comerlo porque siente que no debe hacerlo pues respete eso esa creencia que usted tiene porque si no se le haría sentirse mal con el tiempo no físicamente sino emocional o espiritualmente al estar combatiendo con una lucha ahí que no tiene sentido claro don Orlando de Panamá pastor Alejandro pregunta que es sanidad interior como la podríamos definir bueno hay sanidad física verdad que es evidente y hay una sanidad interna que diríamos que es del alma este yo creo que todos traemos traumas emocionales traemos traumas en nuestras relaciones con nuestros padres con nuestros hermanos aún con profesores del colegio en fin hay tantas cosas que nos afectan en nuestro ser interior y ese proceso de sanidad es lo que se le llama sanidad interior las heridas del alma las heridas del corazón una infidelidad un divorcio una agresión verbal aún agresiones físicas abusos sexuales que producen heridas en el alma y que necesitan ser sanadas yo creo que dice la palabra del señor que el que empezó la buena obra nosotros la terminará y hay un proceso de sanidad hay un proceso terapéutico cuando llegamos a las manos del señor donde comienza a transformarnos a como vamos conociendo su palabra a como vamos conociendo su verdad a como vamos conociendo su amor su misericordia que nos permite ir perdonando que nos permite ir sanando eso es lo que diría yo que se llama sanidad interior hola hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo no queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal así que suscríbete